La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturrosas, informó que durante la Feria Tamaulipas 2023, que se realiza en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo cuenta con un módulo en el que se exponen las ventajas competitivas, económicas y turísticas de la frontera. Además de impulsar a los productores neolaredenses con una exhibición y venta de sus productos, como figuras de forja, galletas, salsas, artículos impresos, entre otros. También se cuenta con una exposición cinegética del Museo de Historia Natural y de los Tecolotes de los dos Laredos. Bueno, también esté contenta de poder acompañar y ver cómo se está fortaleciendo.